Bueno, en esta mesa redonda que yo voy a moderar, intentaré no quitar nada de tiempo a las dos personas que van a hablar, pero sí quisiera simplemente disculpar el que contra lo previsto hasta el viernes pasado tuviéramos hoy aquí un experto de la Task Force que ha negociado en la Unión Europea el acuerdo, el acuerdo entre comillas Brexit, y especialmente responsable para las cuestiones Erasmus y Universidades. Pero como usted se puede imaginar, con la que está cayendo antes de ayer, ayer y la que va a caer hoy, la instrucción es que de Bruselas no se mueve nadie y prita las filas. Por lo tanto, yo simplemente haré lo que pueda para intentar suplir lo que mis compañeros, con más conocimiento ni nada, me pueden decir. Voy a decir solamente tres cosas y las tres… ¿Se me oye? Voy a decir tres cosas. Tres cosas y las tres van un poco en sintonía con lo que Raúl ha dicho ya. En primer lugar, yo creo que todos, a nivel de los 27 Estados miembros, todos lamentamos el resultado de la votación del Reino Unido, todos lamentamos que no haya conseguido el Gobierno británico tener una mayoría con respecto al acuerdo de retirada, pero decirles que es la última decisión británica, Brexit means Brexit, que nosotros hemos hecho en la Unión Europea todo lo posible y lo imposible, que hemos dado todas las clarificaciones, que hemos incluido un anexo al acuerdo de retirada con efectos jurídicamente vinculantes el martes pasado, que el propio General Attorney británico, en un dictamen que le recomiendo leer por escrito, ha dicho que este dictamen preserva al Reino Unido de posibles malas fes o intentos de imposiciones europeas y que en ese caso el Reino Unido se pudiera ir y no aplicar el backstop irlandés. Claro, Geoffrey Cox en este dictamen concluye diciendo, eso sí, si el problema para llegar a un acuerdo bilateral no es un problema de que uno quiera imponerse sobre el otro, él habla de bad fate al menos cinco o seis veces en tres páginas, si la cuestión es que un acuerdo bilateral es imposible en el plazo de 19 meses, porque las diferencias son, y lo dice literalmente, intratables, en este caso el Reino Unido estaría sometido a quedarse en una aduanera. Eso ha sido decisivo, en mi opinión, para que el Parlamento británico votara no al acuerdo antes de ayer. Pero en Europa somos capaces de casi todo, incluido de cuadrar los círculos, pero los milagros solamente ocurren el día después. Por lo tanto, no podemos hacer nada más. La pelota está en el tejado de los británicos. Nosotros vamos a seguir defendiendo el acuerdo de retirada, con todas las explicaciones que se han dado, y estamos esperando a la votación de lo que ocurra hoy, teniendo en cuenta que quedan quince días para la fecha guillotina del 29 de marzo, y desde luego si el Parlamento británico pidiera hoy una prórroga habrá que analizar el plazo de dicha prórroga y para qué. El plazo de dicha prórroga porque ustedes son conscientes que si en el momento de celebración de la selección del Parlamento Europeo, bueno, el texto dice, en el momento de la constitución del Parlamento Europeo, Gran Bretaña, el Brexit todavía no fuera efectivo, Gran Bretaña tiene que efectuar elecciones al Parlamento Europeo. Lo cual en el contexto político actual parece, pues si estuviéramos en poesía y esto fuera un soneto, podría ser el estrambote del soneto, ¿no? Y en segundo lugar, ¿para qué piden la prórroga? Porque insisto, la posición, y creo que los 27, como decía Raúl anteriormente, son unánimes en esto, la posición es que hemos hecho todo y que, como dijo Barnier en el Parlamento Europeo, el presente acuerdo es el único acuerdo posible, el único que se puede negociar. Estamos en esta doble incertidumbre, que pertenece, rector, casi a la física cuántica y a la paradoja del gato negro del premio del alemán de nombre impronunciable Schrodinger, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, si todo es posible e imposible a la vez, veremos lo que ocurre a partir de esta noche. Bueno, y si ya, sin más preámbulos, doy la palabra a continuación, en primer lugar, a Raúl Fuentes, Raúl Fuentes, viejo compañero de fatigas bruselense, en este momento su director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, y que acumula la experiencia de haber trabajado para el Consejo, como en la República Española, y para la Serviciación Exterior Europeo, puesto que ha sido, si no me equivoco, el jefe de delegación de la Unión Europea en Namibia. Pero, por cierto, ha fracasado estrepidosamente, porque Namibia sigue sin recuperar el nivel de rugby que tenía antes de la independencia. Raúl, tienes la palabra. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Recogiendo tus últimas palabras. Lo de Namibia. No, lo de Namibia. Todo es posible, les aseguro. En la reflexión que desarrollamos en el Ministerio de Exteriores, seguimos con todas las opciones abiertas. Todo es posible. Hoy mismo he leído que es posible que Cox haga un nuevo dictamen entre hoy y el día 21, corrigiendo, en cierta manera, precisamente esa conclusión tan estricta del final. Bueno, si Cox hace un nuevo examen, los diputados británicos se van a encontrar ante la opción de este acuerdo, que garantiza la salida, o seguramente una prórroga larga, y posiblemente a esos brexiteres que hasta el momento vuelven la espalda a May, pues terminarán aceptando el acuerdo como un mal menor. Es una posibilidad muy importante. Segunda, nos vamos a las prórrogas. Una prórroga técnica de dos o tres meses, que evitara que el Reino Unido tuviera que participar en las elecciones europeas, la vemos peligrosa desde el punto de... desde las instituciones y desde España. ¿Por qué? Pues porque en dos o tres meses, teniendo en cuenta que, como ha dicho el negociador, no estamos dispuestos a iniciar una tercera ronda de negociaciones con los británicos, dando seguridades sobre las seguridades, reassurances sobre the reassurances, interpretation, o sea, llega un momento en que ni siquiera la Unión Europea puede hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, parece que habría una gran posibilidad de un cliff edge, de una salida abrupta a dos o tres meses vista. Es retrasar. Eso, bueno, en cierto modo puede facilitar la adopción de medidas de contingencia, pero no es lo que deseamos. No es lo que deseamos. Entonces, nos vamos a una fórmula de prórroga más larga, que May tendrá dificultades para vender a sus parlamentarios, porque eso es poner en cuestión el Brexit. Pero, al fin y al cabo, bueno, es una posibilidad de dar tiempo a los británicos a que hagan unas elecciones, busquen un nuevo líder que les lleve hacia... Se busque una plataforma interpartidaria para un Brexit blando, o incluso se haga un nuevo referéndum. Nuevo referéndum que es la posición del laborista Corbyn, aunque parece ser que es una opción que defiende con la boca pequeña y que, hoy por hoy, según nos dicen incluso muchos laboristas, pues tiene el gran riesgo de que seguramente saldría una cosa muy parecida a la que salió en el primer referéndum y nos llevaría nuevamente a una discusión interminable. todas esas opciones están sobre la mesa. Esperemos que, al final, la opción que triunfe sea el acuerdo y la salida ordenada. Y, si no puede ser así, pues nos vamos al Núdil. Y, en este sentido, quiero recoger un poco las ideas que el rector y el secretario general trasladaron anteriormente. Núdil supone que no va a haber acuerdos bilaterales. No habrá acuerdos bilaterales en el sentido que España actualmente no tiene la capacidad de entrar en una negociación bilateral con el Reino Unido en un sector concreto. Hemos recibido ofertas muy concretas por parte de los británicos. No les se los oculto. En materia de transporte terrestre, en materia de transporte aéreo, en materia de asistencia sanitaria. Y el mensaje que hemos recibido por parte de la Comisión sistemático ha sido no se puede negociar. Porque negociar supondrá primero poner en cuestión una salida con acuerdo. Evidentemente, si tenemos muchos acuerdos bilaterales, pues el incentivo para alcanzar un acuerdo es menor. Y segundo, es una garantía de ruptura de la unidad. Evidentemente, los acuerdos bilaterales van a ser para los británicos un pick and choose. Lo que les interesa dependiendo de los diferentes socios. Y eso, al final, creará unas tensiones que serán muy difíciles de manejar. Es decir, no podemos entrar en acuerdos bilaterales. Lo que podemos adoptar son medidas unilaterales, como nuestro Real Decreto, como los reglamentos de contingencia de la Comisión. Son unilaterales y se adoptan en la expectativa de que el Reino Unido adopte medidas equivalentes. No van a ser exactamente recíprocas, porque los ordenamientos jurídicos son diferentes, pero equivalentes. Ese es, más o menos, el entendimiento que hemos alcanzado con los británicos. Entonces, por parte de la Unión Europea, les decía anteriormente, elemento fundamental en materia de contingencia en el aspecto educativo, el reglamento de contingencia Erasmus Plus. Este, pues es un reglamento de contingencia que se adopta porque el Erasmus actualmente vigente tiene un periodo de aplicación 2014-2019. La retirada, dice el propio reglamento, supone la salida del Reino Unido del espacio geográfico de Erasmus. Entonces, es necesario prever en qué situación queda Erasmus. Y lo que establece el reglamento es, primero, que se prorrogan durante este periodo, hasta finales del 19, las actividades de los artículos 7 a 13. Seguro que ustedes las conocen mejor que yo. En mi entendido, son aquellas que se refieren al intercambio de estudiantes. Y quedan fuera el intercambio de docentes y el intercambio de actividades de investigación que, en principio, no vienen cubiertas por la contingencia. Es un asunto que España planteó a la comisión y les dijo por qué no lo incluís. Ha habido un error y el resultado que recibimos fue no se considera indispensable. Las medidas de contingencia necesariamente tienen que ser limitadas y consideramos que debemos centrarlo en la cuestión del intercambio de estudiantes. Respecto a estas actividades, el Reino Unido seguirá siendo mismas condiciones que un Estado miembro, no participa en el Comité Erasmus y sí debe estar sujeto a los mismos controles y auditorías que hasta el momento. Ese es el paquete del reglamento Erasmus Plus que está, no sé si ha sido publicado ya, si no se publicará de un momento a otro. Segundo gran elemento, el Real Decreto Ley del 2 de marzo al que se refería antes el secretario general, adoptado por el Gobierno y que debe ser convalidado próximamente. Básicamente, el Real Decreto incluye una serie de normas en materia de residencia que establecen que aquellos ciudadanos británicos que viven actualmente en España como ciudadanos comunitarios tendrán residencia legal después del momento de la retirada, unas disposiciones en materia de universidades, aquellos que procedan de los sistemas educativos británicos y gibraltareños podrán acceder a la universidad en las mismas condiciones que en el momento de la retirada para los cursos 2019-20 y 2020-21, unas disposiciones sobre funcionarios, como ustedes saben, algunos, el sistema comunitario prevé que los ciudadanos comunitarios accedan a la función pública en los diferentes Estados miembros, hay algunos funcionarios británicos que son funcionarios en España y su condición se respeta plenamente gracias a este Real Decreto Ley. Asimismo, aquellos que estén incursos en procedimientos de selección de acceso a la función pública pueden continuar este procedimiento siempre que termine antes de la fecha de retirada y, por último, hay unas disposiciones sobre homologación de títulos que establece el reconocimiento automático de los títulos hasta el momento de la retirada. A partir de entonces nos encontramos evidentemente en una nueva situación. Este es, como les digo, el espacio de la contingencia es unilateral, es limitado en su scope, en su ambición y es limitado respecto al tiempo. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, pues la posibilidad de trabajar en la futura relación. Entonces, en principio, no se puede empezar a negociar nada sobre la futura relación hasta la fecha de la retirada. en el momento al día, al momento siguiente de la retirada y a eso se referían muchos de los documentos a los que se refería el director que ha sido negociado con los británicos en los últimos días, es un compromiso de la Unión que a partir del día siguiente de la retirada y de buena fe se pondrán todos los medios para alcanzar una relación futura lo más ambicioso posible cuanto antes. Eso es lo que nos queda. no es lo que queríamos pero esperamos que con todos estos instrumentos pues seamos capaces de capear el temporal. A continuación estaba mirando a ver cómo ganamos tiempo va a ser complicado a continuación voy a dar la palabra a Gonzalo Capellán que actualmente es consejero de educación en la embajada española en Londres para temas de educación con Gonzalo Capellán comparto dos cosas la primera es que los dos pertenemos al grupo de profesores de lectura de universidad aunque él es más alto y mejor que yo porque ya está creado como catedrático y dos que él es cántabro y yo aunque no cántabro soy cuarterón cántabro también. Gonzalo tienes la palabra. Muy buenos días muchas gracias a las instituciones que han organizado esta jornada que yo creo que nos va a posibilitar algo muy importante porque si bien como ha dicho el rector en nombre de la CUE y también lo ha ratificado nuestro secretario general de universidades compartimos más dudas y todos estamos en la misma labor de buscar respuestas y certidumbres para la toma de decisiones que inevitablemente tenemos que hacer en el día a día y como ha dicho muy bien Francisco pues yo he estado en esos zapatos en un vicerectorado gestionando relaciones internacionales en una universidad en España y los tiempos de la gran política y de las decisiones de los parlamentos británicos de la UE son unas y el día a día de nuestra comunidad educativa nuestra comunidad universitaria de la toma de decisiones la planificación de los estudios del curso que viene son otras y nosotros todos los que estamos en esta hora que tenéis responsabilidades en el ámbito de las ciudades tenemos que tomar decisiones con la información que tengamos en la mesa de la manera más acertada posible bueno pues para eso básicamente solo una introducción porque yo creo que los otros aspectos de contexto han sido muy claramente expuestos ya por Raúl que hacemos en la misión diplomática en el Reino Unido de Irlanda bueno pues nosotros somos por decirlo así los ojos la embajada con nuestro embajador a la cabeza de la misión del gobierno de España del Reino de España en Reino Unido y los que estamos en consejerías sectoriales en el caso el ámbito que cubre educación y universidades somos los ojos sobre el terreno de lo que sucede para informar y colaborar a la toma de decisiones en este caso también articular los planes de contingencia esa labor informativa desde las misiones diplomáticas las hacemos en una manera que yo quiero decirlo porque es importante yo creo que junto a la incertidumbre que es el tema clave en el contexto que nos hallamos todos para los temas que nos interesan de política universitaria hay otro que es la confusión y la confusión a veces se genera por toda la información porque yo creo que las instituciones sobre todo y los gobiernos somos prudentes hemos dicho y se da información cuando es contrastada y segura y fiable pero inevitablemente estamos todos inundados y como necesitamos ante la incertidumbre buscar fuentes de información por muchas otras no tan fiables entonces la misión diplomática contrastamos esa información por supuesto la publicada e intentamos primero contrastarla con los stakeholders y con las instituciones británicas que toman decisiones y con todo eso dar información fiable contrastable aquí a nuestros ministerios para tomar decisiones bueno pues yo lo que voy a intentar ofrecer rápidamente es la información fiable segura que a día de hoy tenemos del me toca la parte más fea porque España sabe y ha decidido el gobierno claramente que quiere hacer con su plan de contingencia también universidades como ha dicho nuestro secretario general lo sabe la comisión europea pero a mí me toca hablar del escenario Reino Unido que es obviamente la variable la imponderable en este caso de qué va a suceder pero es cierto que analizando si tenemos algunas certezas o al menos información que puede ser útil para esa hoja de ruta que se pretende trazar fruto de esta reunión en el conjunto de las universidades españolas entonces en ese sentido si está claro que hay identificadas unas circunstancias yo iba a hacer los escenarios pero entre todos los escenarios yo creo que del que hay que hablar ahora mismo porque es el que nos preocupa es el del no deal el del no acuerdo porque los demás tienen con ese buen acuerdo que garantiza durante dos años no solo los derechos y los programas que tenemos todos en marcha sino el tiempo para la clave que es negociar la relación futura es que sucedería en el escenario que nadie deseamos pero que como se ha reafirmado en esta mesa y estamos todos pendientes puede suceder y como puede suceder hay que prepararse para ello bien entonces en ese sentido yo creo en primer lugar también decir una diferencia entre como gobierno de España y como ha dicho el secretario general que nos preocupa lo que sucede hay dos uno que afecta más directamente a todos ustedes a las universidades pero también otro que nos ocupa como reino de España que es la situación de toda la comunidad educativa que está en el Reino Unido que a veces están en los programas que aquí hemos tratado bilaterales de movilidad como Erasmus pero una muy grande que no está en esos contextos y en ese ámbito ni siquiera de seguridad muchos de ellos egresados de sus universidades piensen es muy fácil en los últimos diez años en el Reino Unido como saben ha sido el principal país de destino de los jóvenes españoles con altos grados de cualificación no solo títulos de graduados sino con uno o varios másters que ante la dificultad de oportunidades y de la crisis en España han elegido preferentemente por cercanía por el idioma por oportunidades de trabajo Reino Unido tenemos en la embajada un crecimiento de registro de miles de jóvenes en estos años que tienen un perfil muy curioso porque su mix es ir a buscar trabajo en cualquier sitio es decir lo voy a decir aquí desde un Starbucks hasta una Lego Story donde sea con esos part time que seguro que son trabajos a tiempo parcial financiarse primero aprender el idioma pensando que el inglés es una inversión y son jóvenes con una gran formación que siguen pensando en aumentar su formación para volver a España y tener oportunidades laborales y esos jóvenes están aprovechando la magnífica oferta de grado y sobre todo de posgrados y másteres que ofrece el potente sistema universitario británico para que se haga una idea tenemos actualmente más de 8.800 jóvenes españoles que da para una universidad en programas de posgrado y grado estudiando en Reino Unido 8.800 en Reino Unido en cuyas preocupaciones como se ha mencionado aquí por parte de de pasada en el marco que ha hecho el secretario general una de las preocupaciones que son es qué va a suceder con sus tasas porque como saben ahora mismo tienen las mismas que los home students que los británicos salvo en Escocia que no pagan y en el resto pues las tasas están congeladas en esas 9.000 ahora con el IPC 9.200 libras anuales pero sobre todo que los programas de máster pueden pasar de 9.000, 10.000, 11.000 a 25.000, 30.000 libras por el máster el posgrado y eso es un nivel que ese perfil de estudiante clase media o que se busca con un part-time no podría afrontar y por tanto su situación está en una dificultad de riesgo aparte de las preocupaciones de que dejarían de acceder al perder la condición de europeos a los loans a las ayudas de estudios muchos se lo financian han ido a financiarse por lados con ayudas que les dan al ser europeos como si fueran estudiantes británicos que también está en riesgo y se perdería por decir el tema quizá que aunque hemos tomado más preocupación en la ventanilla única de la embajada donde las familias y los estudiantes es las homologaciones pero en ese caso no hay problema porque como saben aunque llevar algún trámite más la homologación de los títulos siempre es posible igual que cualquier otro estudiante esos son un poco los temas que preocupan y que nosotros también intentamos dar información de qué sucede en esos casos las tasas están garantizadas el gobierno británico ha ido año a año por la presión de las universidades básicamente que luego mencioné es un factor fundamental las universidades como también se ha dicho en la introducción son mayoritariamente al 99, no sé cuántos por 100 siempre han sido favorables a un remain es donde en el ámbito universitario y los más altos niveles de formación instituciones es donde claramente siempre han pensado que el Reino Unido fuera del contexto de la Unión Europea en el ámbito de la educación superior no tiene más que pérdidas que se pierden los cálculos del último informe de las universidades es que en los próximos dos años simplemente en investigación perderían 1.200 millones de euros por estar fuera de Europa es decir las pérdidas son enormes en número de estudiantes cuando tenemos cuenta hay 130.000 estudiantes europeos de la Unión Europea en este caso en Reino Unido este año y 50.000 personal de administración y servicios por no contar que sólo España tiene con datos de la asociación que se ha conformado y que ha mencionado nuestro secretario general de científicos en el Reino Unido de Irlanda tenemos 3.500 profesores universitarios aparte de investigadores en el Reino Unido es decir que esas relaciones son muy potentes que la comunidad educativa española en todos sus niveles desde el grado hasta los profesores y los investigadores tiene una presencia muy fuerte en el sistema educativo británico que como saben no deja de ser en Europa por los criterios los discutamos todos o no este es el momento de los rankings etc. el sistema universitario más potente del mundo y por lo tanto en Europa conjuntamente con el norteamericano tiene una gran potencia que consigue más fondos ahora mismo de la Unión Europea en el año en la franja 2007-2017 han tenido casi 2.000 grants muy por encima de Alemania que es el segundo país que consigue fondos de financiación y por eso tienen un grandísimo interés y las universidades que son los dos temas que quería mencionar por un lado son el lobby más activo en la presión al gobierno y al parlamento porque ellos tienen una presión también directa yo he estado en varias sesiones interparlamentarias con antiguos ministros etc. en los que ellos previas a las reuniones del parlamento se reúnen a lo que llaman estos networking meetings y están presionando y poniendo los intereses de las universidades sobre la mesa para la toma de decisiones y por otro lado todas las universidades seguro que ustedes lo saben por sus contactos a nivel de intercambios con las diferentes universidades británicas todas tienen planes de contingencia todas van muy avanzadas y al margen de esa agenda como digo parlamentaria política que nadie maneja en este momento y puede saber cómo están las universidades sí tienen claro cuáles son sus puntos y tienen planes de contingencia les diré también que para los planes de contingencia que más les afecta como Erasmus Plus la universidad británica que como digo paradójicamente es el sistema más descentralizado del mundo como saben aceptan de manera directa a sus estudiantes no cuentan casi con financiación etcétera del Department for Education sin embargo la disciplina que ahora mismo reina a nivel de que nadie toma ninguna decisión hasta que el gobierno dé una pauta de hacia dónde va a salir sus relaciones o el acuerdo de retirada de la Unión Europea es enorme entonces muchas incluso de las expedientes Erasmus del próximo curso están todos en las universidades perfectamente aprobadas en sus cuentas de facultad solo esperando saber cuál es un poco la indicación o sea que desde ese punto de vista saben la maquinaria sí está preparada sí han hecho débiles en el Reino Unido las universidades son competentes se juegan mucho porque los estudiantes internacionales son clave de la fuerza del sistema y hay un plan desarrollado entonces los puntos más importantes son junto a esto del Erasmus obviamente no lo voy a mencionar porque habrá una sesión específica el de la financiación en investigación en Europa que afecta mucho a las universidades españolas y a los grupos de investigación española porque muchas de esas grants y de esos proyectos basados en socios británicos instituciones centros de investigación universidades británicas como saben tiene como partner algún grupo de investigación universidades españolas en ese sentido el punto que junto al Erasmus pero incluso más desde el principio del Brexit hasta la actualidad más garantías o por lo menos más voluntad e intención el gobierno británico ha mostrado en todos sus no solo los foros sino papeles oficiales y hechos públicos de seguir manteniendo la financiación es los fondos europeos tanto seguir en el esquema que es lo que ha pedido ahora la conferencia de rectores británica al gobierno seguir en el horizonte 2020 hasta el final del esquema como y le recomiendo un briefing si no lo conocen que ha hecho la British Academy en diciembre de 2018 en briefing sobre la investigación en el proyecto horizonte 2020 y la posición de Reino Unido cuentan con que también en el próximo esquema de financiación 2021-2017 el horizonte Europa el Reino Unido pueda participar como tercer estado como estado asociado por lo tanto eso ha sido desde el principio un interés fundamental por lo tanto no tenemos este caso nunca certezas de que va a pasar pero si una voluntad reiterada de las instituciones y del gobierno con los en su technical notice que hizo en diciembre de que ese es un elemento prioritario por lo tanto está la agenda y está de manera positiva junto a eso para concluir el la presión y el lobby que han hecho no solo a través de UK University sino básicamente por el que conocen el Russell Group que es un grupo que nace como lobby dentro de la conferencia de rectores británicos hace muchos años y que a una de las universidades más reconocidas y prestigiosas de todo el país ha puesto sobre la mesa estas semanas para la agenda en el juego hace ahora dos cuestiones que a veces se nos olvidan pero son no son sectoriales pero condicionan o condicionaran a futuro y por eso hay que tener también la atención puesta en ello lo que suceda en el ámbito de las universidades y la movilidad de estudiantes profesores que son las que afectan a la movilidad de las personas en general es decir no se nos olvide que desde el inicio del Brexit y yo diría que incluso hasta de la puesta en la agenda política en Reino Unido del Brexit un tema absolutamente nuclear es la política migratoria la migración ha sido uno de los temas que ha condicionado todo lo que se va desarrollando en el Brexit y una de las policies que tiene clara también tanto con deal como con no deal el gobierno británico es que en enero de 2021 entra en marcha una nueva política migratoria que la basan ellos llaman skill en las competencias en las actitudes y que solo va a ciertos sectores y que exige ciertos grados de formación la condición que tanto en enero de 2021 que eso sería otra cuestión pero sobre todo esa que estaba garantizado mantener los derechos hasta diciembre del 20 para nuestros estudiantes y movilidades como puede haberse con el no deal afecta de manera determinante porque como saben muy bien una cosa es que tengamos intercambios de movilidad otra que consigamos la financiación o el gobierno garantice la financiación o Europa y otra muy diferente y lo saben por lo que ha sucedido y sucede en España podemos recibir estudiantes internacionales pero si no tienen permisos de residencia acceso a partir de ahí a alquileres cuenta es decir les llevamos a un caos por lo tanto como quede no se olviden de esa parte transversal lo que ahora se llama el settle scheme como van a poder aplicar que en principio está previsto para tres meses prorrogable hasta tres años pero tres meses o tres años a veces no da tiempo para los estudios o los programas que funcionan pues ahí el Russell Group ha hecho una carta abierta muy potente al ministerio al gobierno británico para que en ese settle scheme se tengan en cuenta las necesidades de estudiantes los permisos tanto en visado de estudiantes como de poder residir de manera efectiva sin problemas una vez que llegan con todos estos programas por lo tanto es un tema importante y el segundo tiene que ver con cuáles son los criterios de elegibilidad para esos programas y los umbrales en ese skill policy de migración ahora mismo hay un libro blanco que se está debatiendo que va a marcar la política migratoria futura está puesto en 30.000 libras es decir ahora va vinculado a un contrato de trabajo y que sea al menos de 30.000 libras pensando que ese es el horizonte de alguien que tiene skill bien eso acaba de hacer una enmienda los rectores han planteado una enmienda al gobierno para que se rebaje a 21.000 libras y eso afecta pues por ejemplo a los lectores que como saben hay muchos españoles que van a lectorados en la universidad que son los niveles más bajos iniciales y no alcanzan esas 30.000 libras en muchas de las universidades y en segundo lugar recuerden toda esa comunidad que yo he hablado de los part-time students de toda esa gente de esos jóvenes que se están financiando sus posgrados etcétera con trabajos atentos y parcial y que obviamente no llegan a los 21.000 y quedarían fuera de esta policy por lo tanto la situación actual ahora es que yo creo que la línea de tranquilidad que hemos también trasladado es decir que esos temas claves que afectan a las futuras relaciones y a las inmediatas de los programas que tienen con las universidades están identificados en el Reino Unido que las universidades comparten como se ha dicho aquí la filosofía también de las universidades españolas de seguir este camino juntos y de mantener las redes tejidas de intercambio y movilidad durante los últimos años y que están haciendo un lobby muy activo y muy potente en el Reino Unido para que el gobierno las tenga en cuenta en lo que pase incluso en un escenario de no deal así que bueno es un poco yo creo que luego tendremos ocasión para si quieren profundizar alguna cosa más específica pero un poco la información de la foto que podemos tener de lo que en este ámbito ahora mismo está sucediendo a nivel oficial en el Reino Unido diciendo solo en el maremágnum de información que les dije que cuando requieran una información contrastada se acuda siempre a las technical notice que son las únicas que el gobierno publica como posicionamiento oficial porque como saben y aquí los compañeros que negocian Europa saben una cosa es ir a un foro decir algo recuerda Andrés cuando y el ministerio cuando hemos estado en Bruselas en el medio del Erasmus no estaba sobre la mesa y luego el día siguiente cambia entonces lo que ya da un compromiso por lo menos los documentos de referencia son las technical notice que ha habido dos la de Erasmus y la de investigación están colgadas todas visibles en la página web del gobierno de UK y son junto a esos reports como los que menciono de las academias la documentación que debemos seguir para no perder la evolución de como os he dicho esto es una negociación Europa tiene clara su postura España también la ha tenido nos falta despejar la última incógnita de esta ecuación que es ver que vaya a pasar en el Reino Unido muchas gracias muy bien pues yo creo que vamos a intentar tener un debate 10 minutos un cuarto de hora y acortar luego el café de medio de un cuarto de hora entonces de Flor y George ah no se me oye bueno iniciamos el debate 10 minutos un cuarto de hora en fin de las preguntas quien quiere abrir el debate por favor tenemos algún micro por algún sitio ah sí pero como no me lo coma sí así puede indicar su nombre por favor sí hola muy buenos días me llamo Coral Martínez Iscar y soy la directora del SEPIE luego hablaré o sea que vamos tampoco quiero quitar mucho tiempo simplemente para una una pequeña aclaración en lo que al reglamento de contingencia se refiere establece que se están en el caso de un Brexit de no deal lo que se establece es que se mantendrán las movilidades de lo que llamamos la acción del K1 de todos los sectores educativos esto del programa Erasmus no solo el de educación superior y esto implica movilidades que estén en ongoing que estén en proceso y tanto como digo de todos los sectores educativos tanto de profesores como de estudiantes y en ambas direcciones no es un acuerdo unánime porque no no se financian ninguna las movilidades que denominamos del K2 asociaciones estratégicas pero era simplemente puntualizar que las acciones del K1 en ese sentido sí son completas si bien es cierto que con el scope temporal limitado era solo una aclaración gracias por favor muchas gracias por la relación ¿hay alguna toma de palabra más? ¿o estamos todos tan deprimidos que nadie quiere que una notita que se me ha olvidado sí por favor Gonzalo disculpa perdón aprovecho un breve inciso porque seguramente también como esto era muy general y luego va a haber supongo una específica Erasmus Plus en estas notas técnicas que les digo aparte se me ha olvidado decir que por supuesto también igual que lo hacen aquí con el ministerio y demás en la embajada como representantes de los dos ministerios del Ministerio y del MFP del de Educación y Formado Profesional estaremos encantados siempre estamos a disposición de las universidades y de toda la comunidad educativa de cualquier consulta específica sobre aspectos del territorio británico que es nuestra demarcación que en las notas también hay que seguir es muy importante porque cuando se hacen públicas todo el mundo las maneja y circulan pero luego hay y esas casi no circulan los updates que las universidades se los siguen entonces en las actualizaciones en la Erasmus Plus ha habido una actualización del 29 de enero de 2019 que en términos como dicen los británicos recalibra la posición del Reino Unido en caso de No Deal y ese recalibrar obviamente como pueden imaginar se hace después de la primera votación fallida en el Parlamento y eso ha hecho que el escenario de No Deal fuera más grande entonces frente a la declaración de mayo sobre Erasmus de seguiremos en Erasmus queremos participar como Program Country etcétera si hay en paralelo un acuerdo con el Consejo Europa para que puedan seguir el programa como Program Country es un matiz importante y las universidades ya lo están difundiendo internamente en Reino Unido pero igual no han caído para que sepan que los updates con esos matices son importantes para saber la situación también de informar en cada universidad si no hay más preguntas voy a tomar me voy a tomar el privilegio de hacer una última intervención porque creo que todos tenemos que ser conscientes que en el supuesto de que no hubiera un acuerdo de retirada y que entonces encontráramos las soluciones más imaginativas posibles con medidas unilaterales de todos los lados que al final todos nos reconocemos entre nosotros hay un tema básico es que en el acuerdo hemos negociado jurídicamente la factura de lo que el Reino Unido debe por la separación como en todo acuerdo de divorcio si hubiera problemas y hablo a nivel general no particular si hubiera problemas porque hay el cliff escenario y el sector el sector de los montañeros que dirían la revolución francesa en el Parlamento británico decidieran que como ya no es la Unión Europea como no hay acuerdo no deben nada a nadie pues hombre lo más probable es que tenemos que aplicar el derecho internacional sucesión entre estos y los internacionales y esto sería todavía mucho más lío o sea que para añadir una duda más en incertidumbre veremos efectivamente qué pasa con la cuestión financiera que es clave porque corregidme si me equivoco las cuestiones técnicas las arreglamos en un fin de semana si es necesario muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias